Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ambrosio nació en Tréveris en el año 340, en el seno de una familia romana. Su buena disposición para solucionar contiendas hizo que el pueblo solicitara que fuera elegido obispo. Así, por elección popular, fue consagrado obispo de Milán en el año 374. Se destaca en él su amor por la comunidad, que ha dado testificado en una gran cantidad de sermones. Su corazón fue siempre el de un pastor. Atentó a la vida de los fieles. Se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras y es uno de los grandes doctores de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos a un gran santo de la Iglesia, obispo y doctor de la Iglesia, San Ambrosio. Fue el predicador insigne para San Agustín, como él lo llama, mi maestro. Pidamos por su intercesión, por nuestra Iglesia, que podamos siempre anunciar el Evangelio de Jesucristo a los demás. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del obispo San Ambrosio un maestro de la fe católica y un testigo admirable de fortaleza apostólica, suscita en tu Iglesia, hombre, según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados ni no nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. 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 Bendice, alma mía, al Señor mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor mía, al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave y mi carga liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, el Señor entonces llama Y evidentemente que no excluye a nadie Al contrario Upebeña nene no hijina, vengan, nos recibe a todos Esta es la gracia que el Señor nos trae El Señor justamente en este adeviento Lo estamos esperando Viene para todos El Evangelio en una oportunidad también dice Que hace llover sobre buenos y malos Hace salir el sol sobre buenos y malos No hay exclusión aquí queridos amigos Es para toda la humanidad Es para todos nosotros Lo importante entonces es Y respondamos a esa gracia que el Señor nos está regalando Pero a cada uno regalándonos lo mejor de sí mismo Espera también una respuesta Esa acción de gracias Esa acción de gracias Pero el problema es que muchas veces Y entonces dejamos pasar las cosas Dejamos pasar como si fuese Que todo lo que recibimos Es algo que teníamos que recibir Más o menos como que Y sin embargo todo es gratuidad Todo es gratis Todo es gratia En latín Y entonces si recibimos de parte de Dios la vida Y si nos dio esta hermosa oportunidad Para que nosotros sembremos el bien Y para que ahora también podamos cosechar Lo sembrado En los hijos En los nietos En los bisnietos En fin En quien sea Lo importante es Que sigamos ofreciendo lo lindo para los demás Y queridos amigos Hay otra característica muy importante Que el Señor nos recibe a nosotros Así como somos Así como somos Con nuestras debilidades Pero al mismo tiempo Con nuestras cualidades Y también con nuestros fracasos Con nuestros desánimos Es tan baile coñar es coñante Hay mucho sufrimiento también en la vida A uno le toca posibilidades más hermosas Y bueno Aprovechemos de estas cosas lindas Y de estos regalos Que el Señor Nos está dando No dejemos pasar La gracia de Dios Al contrario Seamos muy agradecidos Y por lo tanto Recordemos que el Señor Nos pedirá mucho más a nosotros ¿Verdad? Porque hemos recibido Más cosas Y si hemos recibido más cosas Tenemos más posibilidades también Para dar Para esforzarnos Para trabajar por los demás Por el reino de Dios Tenemos que dejarnos tocar Por la fuerza Y la gracia Del Espíritu de Dios Si nosotros No nos dejamos tocar Por la gracia Del Espíritu de Dios Que nos transforma Que nos cambia Que nos hace diferentes Ciertamente Ciertamente que después Va a ser muy muy difícil Que nosotros digamos ¿Verdad? Yo voy a estar a su lado Yo voy a ser Eso pequeño Aunque sea Pero sin embargo Que es muy importante Para ese hermano Que seguramente Me está necesitando Si el Evangelio de Jesús Nos dice Si ustedes Le dan Un vasito de agua A una persona Que necesita Mi nombre No piensen Que eso quedará Sin recompensa Y eso es lo más fácil ¿Verdad? Eso es lo mínimo ¿Verdad? Y entonces Si tenemos más posibilidades Si podemos dar más cosas Pero no en el sentido Atención también ¿Verdad? Cuando hablamos de dar cosas No me refiero Al aspecto material No me refiero simplemente A un asistencialismo Porque Porque sabemos muy bien Que nosotros aquí Hasta en el aspecto político Ahora que estamos De campaña política Todo es un estilo Asistencialismo Siempre en lo mismo ¿Por qué? Y porque no pensamos No buscamos personas Que verdaderamente aman Al pueblo A la gente Al prójimo No pensamos Y no nos damos cuenta Que este es un servicio De caridad y de amor Para el hermano Esa es la polis Ica Referente a la ciudad Política Ica Referente a la gente Y todos Todos somos políticos En eso Queridos hermanos Porque todos Estamos llamados A ser generosos Y a dar nuestras cualidades Y riquezas Para los demás Todos somos diferentes Y justamente El Señor Nos hizo diferentes Porque cada uno Como ese rompecabezas Cada uno Es alguien Muy importante Dentro De esta gran estructura Si nosotros faltamos En ese rompecabezas Queda el agujerito Vacío Es decir Que todos Tenemos que poner Lo nuestro Pero al servicio De la gran comunidad Entonces queridos hermanos Pidamos hoy Y vamos a pedir Entonces Sobre todo Esto que el Señor Nos está diciendo Ya que Él No excluye a nadie No hace excepciones Vengan a mí Vengan a mí Todos Todos Los que necesitan Verdaderamente Mi yugo es suave Mi carga Es liviana Y es el Señor El que nos sana Y es el Señor Que nos ayuda A seguir caminando Con entusiasmo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Sacerdotes Religiosos Religiosas Y agentes Laicos Para que salgan De sus comodidades Y atiendan A los que viven Cansados Y agobiados En este mundo Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por los presos Para que los jueces Actúen con justicia Y sean respetados Por sus derechos Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por las familias Para que en este tiempo De Adviento Renueven su compromiso De vivir la fe en Cristo Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Ven Señor Jesús Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te presentamos Por Cristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Al celebrar estos divinos misterios Te pedimos Señor Que el Espíritu Santo Infunda en nosotros Aquella luz de la fe Que iluminó a San Ambrosio Y lo impulsó A la propagación De tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno El cual Al venir por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Para que cuando venga De nuevo en la majestad De su gloria Revelando así La plenitud de su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh Saná Santo es el cielo Dios del universo 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana. Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo a acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, querida comunidad, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy los dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara o besara. Y con tu Dios, Jesús, tu Dios, que dé y la gloria por siempre, Señor. Jesús, su Dios, your tres, pour todos los siglos, con ustedes. Jesucristo 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 Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos de alabé Por los siglos de los siglos Amén Oración final Fortalecidos con la Eucaristía, Padre Concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio Que corriendo resueltamente por tus caminos Alcancemos la alegría del banquete celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita Que es siempre auxilio de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida ath de gracia Cuántos Chao Yo te ofrezco Que Dios Yo te ofrezco y Yo te ofrezco Quiero Señor Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.